¡Hola a todos! Y hoy vamos a jugar Top Eleven. A ver... Joder, la maldita balafadora. Ya está. ¡Vamos a jugar Top Eleven! ¡Vamos a jugar Top Eleven! ¡Vamos a jugar Top Eleven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Quítenle el balón! ¡Quítenle el balón! Y él solan... ¡Vamos! ¿Token? Néstor ¿Lo tienes? Si lo tienes delante, nada bueno, ya chuta Ay, maldita sea A ver No ve, es que nos hacen un maldito contraataque Que nos hacen un maldito contraataque No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Portero! Menos mal que el la tiró afuera Bueno ¿No? Venga, quítenle el balón A ver, te vuelvo. Qué paradón, aunque sea juez de juguero. No te salgo, no te salgo. ¿Viste? Pues sí va. Qué ruleteña. Fue ahí. Sí va. ¿Y? ¡Yímen! ¿Qué pasa? En mí es... Esquera. 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 A ver... Esquera. 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 No da falta. Esquera. 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 Ataquen, ataquen Silva González Toma ¡Chutuña, Chutuquiao! ¡Chutuña, Chutuña, Chutuña, Chutuña! ¡Chutuña, Chutuña, 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 Chut Si mi portero puede estar tonto cuando se le esté leyendose un periódico o pasándose el minecraft entero Si se puede estar pasando el minecraft y haciéndose ochenta mil star breaths Si no, no se ataca Si no, no se ataca Si no, no se ataca Puede estar tonto cuando se le esté leyendose mientras salga ochenta mil star breaths Toma, Gonzales, Silva Gonzales Ostras, que cañito No me fastidies, se me queda parado Gonzales ¡Vamos! A ver, Slava Venga, dale Que podemos meter más Sí, va ¡Y que buena! Toma Foley ¡Eterrizad! ¡Vamos! 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 Gonzales Silva ¡Shitivers! ¡No iba solo! Hay Iphones, pero aquí pone 0 de 2600 Venga Néstor, mete otro gol Richie está siendo el mejor de su equipo Y la noche ¿Qué es esto? Mejor de su equipo, ¿no? ¡Buenos días! Yo creo que no... Compa Justo me meto y tiene que finalizar el maldito partido Hay un finito Técnic Técnico Mejor de su equipo El golpe Quítate ¡Nuestra mejora por si se puede a la hora Espero que os haya gustado Adiós